La vida, nuestras canciones, el amor, la música, la belleza de las mujeres, los vinos de España es variopinta, tiene regiones magníficas, sus mujeres son bellas y hermosas, sus, bueno, su hidalguía, la hidalguía de las gentes, en fin. Sus mujeres son bellas y hermosas. Las mujeres son hermosas, sus mujeres son hermosas, las mujeres son hermosas en general, es una tierra de... Hay mujeres, mira. En general hay mujeres, ¿para qué nos vamos a engañar? No les vamos a mentir, los niños no vienen de París y hay mujeres. Y la, en fin, nosotros que vemos este mundo, esta península ibérica que es un mosaico de luces y sombras... ¡Vale, vale, ya me callo! 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 Vamos amigo, vive de conmigo, acaba tu copa, te quiero más. Hoy es una noche como otra cualquiera, nadie nos espera, solo unos litros de alcohol. Todas las vueltas hablo sin parar, cuento mis penas a un viejo sofá. Mi amigo ha salido, tiene que evacuar, dentro de un momento más litros de alcohol. Padre, grabamos muy bien borrachos como Cuba… ¡Y que aún nos mantenemos… ¡Y en pie y ya no pararemos! ¡Hasta no poder ver! Veo dobles caras, luces que andan solas, maniquís que ríen, mis bromas pesadas. La carne y la cuenta, abro otra botella, dentro de un momento más litros de alcohol caerán. Tiro de mi amigo, vuelve, tira de mí, no tiene importancia quién tira de quién. Cari, mocho, whisky, birra, pipermín, soy un cóctel que anda y se tiene solo de pie. Vamos muy bien, borrachos como Cuba. ¿Y qué? Aún nos mantenemos en pie y ya no pararemos hasta no poder ver. 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 ¡Vamos muy bien! ¡Vamos muy bien! ¡Vamos muy bien! Vamos muy bien! ¡Vamos muy bien! Y tú morirás a media tarde Te vestiré de sangre y oro Sin trabo y sin orejas saldrás en la plaza que has Si intentas dar la vuelta al ruedo La darás con los pies por delante A ti es el que pondrán las banderillas Y al final ni siquiera tendrás pulilla que te arrastre Alégrame el día, corero, alégrame el día Alégrame el día, corero, alégrame el día Alégrame el día, por Dios, la Virgen María Por cada suerte y cada tercio Tú tengas una desgracia entera Él no te servirá el burladero El toro cumplirá su obligación y se acabará la fiesta Alégrame el día, corero, alégrame el día Alégrame el día, corero, alégrame el día Alégrame el día, por Dios, la Virgen María Alégrame el día, corero, alégrame el día Alégrame el día, corero, alégrame el día Alégrame el día, corero, alégrame el día Alégrame el día, por Dios, la Virgen María Alégrame el día, por Dios, la Virgen María Alégrame el día, por Dios, y la Virgen María En la asa, en la asa del beso negro O por lo menos tenemos negro en las manos Carallo, qué calor hace aquí, ¿qué pasa en la calle? Soy un otro objeto y tú eres mi chica bumerang De abajo a la basura y siempre vuelves para atrás Tú eres mi mujer objeto y yo soy tu chico bumerang Me arrojas a la calle y siempre vuelvo para atrás Cuando el amor absorbe tanto vino Y tantas vueltas da la corriente el río Hay dolores, siempre me la pegas cuando ruido a Simón Al día siguiente te duele la cabeza y a mí el corazón Cuando mi mechero se queda sin caja Aunque brinca todo el mundo, ella siempre se va Antes brinca y pura y ahora es la internación De la acción, de petición, de la consumición Dime por favor, dime todo sobre ella Porque se cayó desde lo alto de la escalera Hay dolores, siempre me la pegas cuando ruido a Simón Al día siguiente te duele la cabeza y a mí el corazón Aquí viene todo el mundo y tú no acabas de venir Aquí viene todo el mundo y falta mi chica de trabril Pero el adornable y tú la mujer te dijo no Si te duele que le pase a mí, me duele el interior Cuando el amor absorbe tanto vino Y tantas vueltas da la corriente el río Hay dolores, siempre me la pegas cuando ruido a Simón Al día siguiente te duele la cabeza y a mí el corazón Hay dolores, siempre me la pegas cuando ruido a Simón Al día siguiente te duele la cabeza y a mí el corazón Hay dolores, siempre me la pegas cuando ruido a Simón Al día siguiente te duele la cabeza y a mí el corazón Al día siguiente te duele la cabeza y a mí el corazón Al día siguiente te duele la cabeza y a mí el corazón Al día siguiente te duele la cabeza y a mí el corazón A mí es que me gusta mucho Es el rollo así más viril, más viril Nosotros como somos un poco homosexuales, más viril Pues hombre no me va mal La leche ha vuelto a subir, me han robado el instrumental Y están en huelga los obreros del metal Y hemos ganado el partido, como ves no me va mal Pues hombre no me va mal Pues hombre no me va mal Hace ayer quise de sol, la luna empieza a crecer Y es el aniversario de Guadalcanal Y hace bueno este domingo, como ves no me va mal Ya no hay trilobites en el mar En Siberia no queda ni un mamut Así que humano ya solo quedas tú ¡Sas palmas, coño! Duernos del mundo, extinguidos Dejad que continúe la evolución Esterilizad a vuestros hijos juntos de la mano Hacia las tizos Sonríe cuando te vayas a fosilizar Que no piense luego que lo has pasado mal Procura extinguirte Piense en el museo de historia natural ¡Sas palmas, coño! Duernos del mundo, extinguidos Dejad que continúe la evolución Esterilizad a vuestros hijos juntos de la mano Hacia las tizos ¡Sos aquí! La edad de los insectos llegará ¡Sos aquí! ¡Sos aquí! ¡Sos aquí! Y os dejad que continúe la evolución Esterilizad a vuestros hijos juntos de la mano Hacia la extinción 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 La, 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 la... Si el último moicano te retira el saludo, si se hunde el puente de Rande cuando te estás pasando, no se aterriza Colombia en el cajado de tu casa y descubres que la NASA roba tus discos de cumbias. Si eres honoris causa, si tienes la menopausia, si estás afligido, tu estupido se ha caído. Y esta canción no te importe, no somos de Monforte. Y esta canción no te importe, no somos de Monforte. La, 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 la... Me lloró para joder otra nueva, hombre. Me llase un hombre a una nariz pegado y pegado a la nariz, un talego enrollado. Eran unas fosas nasales gigantescas como túnel grande sobre carretera. Y era el trabajo de aspirador al que aspiraba, al que hizo oposición. Era, 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 que se era. Era su nariz, su pecado y su condena. Todo por la nariz. Y todo por la nariz. Es un tema de las Rías Bajas, que nos es muy cercano. Es un tema del cártel de Medellín que se ha acercado hacia Europa. Es el primer hermanamiento entre Galicia y Sudamérica en un sentido físico. Físico es la nariz. Y nada, es un tema que nos es muy cercano por eso, por la proximidad geográfica. No por otra cosa, por lo que somos unos benditos de Dios. Ella estudiaba geografía americana, ella que llamaba a Tony Montana. Y el pegamento y las colas industriales, sus otras pasiones, sus efectos personales. Y nada, es un tema que nos es muy cercano por eso, por lo que somos unos benditos de Dios. Y nada, es un tema que nos es muy cercano por eso, por lo que somos unos benditos de Dios. Y nada, es un tema que nos es muy cercano por eso, por lo que somos unos benditos de Dios. Y nada, es un tema que nos es muy cercano por eso, por lo que somos unos benditos de Dios. ¡Genial! ¡Genial! La palanca va a agarrar, jurada la bendición, pero a mí es que me da igual, porque todos los horcados huelen empalmados. Todos los horcados huelen empalmados, todos los horcados huelen empalmados. Mis piedras ya están colmando, las hecencias se han cumplido, qué sensación me está dando y es que de todo me río. No me dejas solo en el patio, todo el día sanguí, doy hombre solo, ha sido un ratón apenas valí. Yo por qué, 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 por... Todos los horcados huelen empalmados. 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 ¡Vaya ya! No hay una evolución, sino que a partir de una idea aplicamos, a lo mejor, diferentes estilos musicales, pero es una idea, ¿no? Y la idea siempre es la misma, más o menos. Entonces luego cogemos y aplicamos, pues, o Rhythm and Blues, o Soul, o Punk, o Rock and Roll, pero todo englobado dentro de una idea que es el estilo de siniestro total, que es a base de basureros. No es recogiendo todo lo que se les va cayendo a los demás, lo que les sobra a los demás nos lo quedamos nosotros. Nosotros somos seres racionales, los que toman las raciones en los bares. Y no nos digas que no está bien, que ya sabemos cuáles son nuestros males. Vamos al guay y al ver derecho, y al palentino y a lo hecho pecho. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Si se acaba el vino, somos siniestro total, siniestro total, siniestro total, siniestro total. Tirar la piedra y esconder la mano, no lo hacemos nunca si no está justificado. Y las mujeres y los músicos primero, y los niños al final con una piedra al cuello. Y menos mal que nos queda Portugal, ante todo mucha calma a campear el temporal. ¿Qué quiénes somos? ¿De dónde vamos? Somos los que hacen el balance de los daños. Somos siniestro total. Somos siniestro total. Somos siniestro total. Somos tan sabios y tan inteligentes, somos molestos y gente muy decente. Oye, oye, nena, somos artistas, no somos de Bonforte y no nos pierdas de vista. Cuando un ajo vuela tan bajo y hace un frío del cajo y te toman sopas de ajo. Somos siniestro total. Nosotros somos gente de Dios, pero es la hora, así que apana y vámonos. Somos siniestro total. 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 Si no nos tocamos otra, dejamos la cinta y atoramos por el culo. A una isla del Caribe he tenido que emigrar y trabajar de camarero. A una isla del Caribe he tenido que emigrar y trabajar de camarero. Me invade la barriña, el color del breogán. Cuando suena la muñeira, el llanto empieza a brotar. Piña, terra, galena, donde el cielo es siempre gris. Piña, terra, galena, es duro estar lejos de ti. Donde se quejan los pinos, se escuchan a las palmas, coño. Donde la lluvia es arte y Dios echó a descansar, a descansar. Las bafoñas de Ortigueira, los kazquianos del jaján, la liga armada galega. Y el paso de meiras, de meiras. Piña, terra, galena, donde el cielo es siempre gris. Piña, terra, galena, es duro estar lejos de ti. Piña, terra, galena, donde el cielo es siempre gris. Piña, terra, galena, donde el cielo es siempre gris. Eres duro estar lejos de ti, lejos de ti. Piña, terra, galena, oh! Piña, terra, galena. Piña, terra, galena. Un, dos, tres, va! Un, dos, tres, va! Un, dos, tres, va! Un, dos, tres, va! Un, dos, tres, va!